¿Cómo estás, caballero? ¿Qué tranza? Canté ayer, el fin de semana, ¿no? Sean, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? No te conocemos, pero pues ya veremos, ¿no? Vamos a ver si sí, si el Trevor Lawrence se rifa. La neta es que es un gran coreball, que es un coreball, que yo en aquel draft me dio mucha envidia que los jaguares se lo llevaron. Yo lo quería en San Francisco. Obviamente era imposible, pero vamos a ver, a ver qué tal juega, porque también vamos, Steve Wilks ya va a estar abajo, ¿no? Coachando a la defensa, que está podrida de talento. Dice, ¿por qué tan temprano? Horarios locos que manejo, ya sabes mi Mr. Cross, la neta es que está cañón esto, pero bueno. Vamos a ver qué tal, qué tal nos va. Este, ya regresa Digo Samuel, regresa Trent Williams, está Chase Young, aquí no lo vamos a ver, obviamente, pero vamos, recibimos, dice según Madden, que vamos a recibir. Entonces, pues bueno, y ya está, creo Ray McCloud también ya regresa, ¿no? Que creo que ha estado un poco lesionado. Vamos a ver. Juan guión bajo, Pablo guión bajo, diez ochenta y cinco. Dice, buenas noches, caballero treinta. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Miren, hay más. Aaron Banks regresa. Aaron Banks, no, Aaron Banks está fuera, hermano. Aaron Banks no va a estar, no va a estar en el juego. Este, está lesionado, entonces vamos a necesitar, yo creo que, no sé si va a estar J. Elon Moore, o este, este, ¿quién es el otro? Estuvo ahorita Burford, no, Burford es del otro lado. ¿Cómo se llama el que estuvo en lugar de Trent Williams? Este, ahí se me fue el avión. Bueno, pero pues vamos a ver a quién ponen ahí. Pero no, Aaron Banks se reporta lesionado y se reporta fuera para el juego de los, de los Jaguars. ahí está, bien, bien. Dice, Samuel Womack sigue sin poder jugar. Pues yo vi que ya estaba como cuestionable y no sé si ya va a estar. Me gustaría verlo por, por esta cuestión de que a Isaiah Oliver no se ha rifado tanto. Dice, ¿quieres ver mi baby doll? No se puede, hermano, aquí, aquí no hay... Si pudieras mandar imágenes, seríamos todos muy felices, pero no. Solo te ves tú y el partido no. ¿A poco el juego no se ve? Ya, a ver, espérenme. A ver. Ahí está, ahí estaba, ahí estaba el problema. Ya. Gracias, gracias por decirme, ya está, miren. Caballero 30. Dice. Que no estamos en YouTube. No, estamos en Twitch, estamos en Twitch. Dice. Ahora desde el principio. Juan Bion bajo Pablo Bion bajo 10, 80 y sin. No, carnales, no, 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 es en la simulación. Yo pensé que nada más era plática, jajajaja. Con razón no había nada y yo también nomás me estaba viendo a mí y el juego. Dice. Espero que le haya sentado bien el bye week a los Niners. Yo espero que sí, hermano, espero que sí, de veras. Tercera y cuatro, tercera y cuatro. Ahora sí ya se puso bueno esto. Lista, sí, primero y diez. George Kittle. Por razón. Disculpen ustedes, ¿no? Todo al principio fue nomás mi carota, pero ahorita ya está el juego. Pero es buen gancho, así piensan que es plática y se meten a verlo. El Pablo ya tiene sueño, por eso no puso el juego. Ya tengo sueño, carnales. Aparte, mañana me tengo que parar temprano, pero no les podía fallar. Caballero 30. Ahí está. Dice. No, hermano, soy más feo que la verruga de mi abuelo, pero aquí andamos. Ya ven, ya no sé ni qué mandé. Mejor la voy a cambiar porque ya no sé ni qué había mandado. Ahí está bien. Y había pez más, ¿qué? Está ahora sí. Todo macabre, todo macabre como Shanahan. No hay que buscar distribuir más el juego porque no nos podemos casar con este señor Lanet. Dice Brock Purdy que le sentó bien la semana de descanso para aclarar su mente. Otro 0-9. Está con Anaya Mitchell. ¿Cómo no? Era el momento perfecto para que presumieras la pijamita de los nanes. Caballero 30. Fíjate que vi una bien chida, pero me queda muy lejos hasta donde se da un cajerón. Traigo la de Faithful to the Bay. ¿No? Bay, la que me regaló ya allá en la hora que fui al Gabacho. Esta está bien chida. ¡Oh! ¡Oh, George, chido! ¡Bien! Tercera y tres. Juan guión bajo, Pablo guión bajo, 10-85. Dice... Con eso de las notificaciones pensé que ya habías hecho la simulación. No, señores, no. Es, es, es el Twitch. ¡Ah, no puedes ver! ¿Y de dónde salió este? Yo no lo vi, estaba solo, ¿quiero? Alex guión bajo, 15-85. ¡Demonios! Dice... TSSS. ¿De dónde salió? 0-9. Dice... ¡Ah, no! Desde el principio, Pablo. ¡Ah, no, no! No, tenemos que jugarlo así. Ya me equivocé al principio, pero de ningún modo. Las contingencias. ¡Chi! No puede ser. ¡Ah! No nos esperemos, no nos esperemos. Íbamos bien, íbamos bien. Yo hablando de full B y la calabaceo. Ray Jackson también está lastimado. 0-09. Dice... Justo después de tu comentario de perdón. Me sentí como, me sentí como los de Fox. Cada que hablan algo de un jugador, la calabacían. Alguien de aquí es incintinente. ¿Incintinente? Creo que... No nos entendimos aún. ¡Chit! ¡Ah! ¡Chit! Así de rápido. ¡Así de rápido! Ya empecé mal. Ni modo. Bueno, cuando juego chido, perdemos. Así que si estoy jugando mal, puede ser que ganemos en la vida real. Ya vamos a empezar a hacer coraje desde ahorita. Es para que sea más realista. Sí. Y vayó muy bien. Me están poniendo muy locos. Y vayó muy bien. No nos desesperemos. No nos desesperemos. Poco a poco. Qué bien. Y vayó muy bien. No nos desesperemos. Y la primera vez que tuvieron el fútbol, acabó sube irse a un touchdown de la otra. ¿Cómo acercar a la drive número 2? ¿Qué es lo que nos bloqueó más Capri ahí? ¿Y? ¿Qué es lo que nos bloqueó más Capri ahí? ¿Y? 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 Está bien el hombre de seguridad. Qué chido. Y ellos reciben. Tanto, Dios. Ahí estaba la avenida. Y esto va a ser parado en el 44. Eso fue bueno por 7 metros. Dos minutos han pasado. Segunda quarter. Dos minutos han pasado. Bien No sabe quién se unió Pero bien, trigo de 10 Ahí vamos, ahí vamos Metro 0-9 Dice Chaneján tiene un buen récord de victorias después del bye week ¡Esta! Tiro Y... ¡Ah no, sí fue completo! ¡Bien! ¡Primero gol! Esta pensé que ya era pase adelantado ¡Casi, casi, casi! ¡Sí! Pausa en los dos minutos ¿Cuál es el récord de Chaneján después del bye week? ¿Mi Mr. Cross? A ver, cuéntame Porque yo sí, como que sí me acuerdo Pero... Metro 0-9 Dice 36 a 16 es el récord de Chaneján Con San Francisco O desde que es coach Caballero 30 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No falles volcán! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Dice, qué corte ¡Qué corte de McCaffrey! Y ya con esto rompe el récord de todos los tiempos Va a ser como desde San Francisco Porque es la única vez que ha sido el kick coach Dice Cuando los Linebackers están pegados a la OL He notado que es fácil escaparse por tierra Y porque si los bloqueos funcionan Y agarran a uno cada quien Abre el hueco y adiós ¡Ya empatamos! El problema es que tienen todavía otro drive Y... Parte ellos reciben De ahí De la 26 Tenemos que parar Y o sí No es 0-9 Dice Trevor Lawrence también es un QB móvil Sí, sí tiene habilidad Bien No es tal corredor Pero sí puede escaparse con las piernas Puede hacer daño Ahí está Sí, señor No sé quién es el 22 aquí, pero Ahí está ya Oliver Miren, andaba yo hablando mal de él Ahí está Bien, todavía tenemos otro drive Juan-bajo Pablo-bajo 10-85 Dice Me agradó mucho la adquisición de Chase Young Pero honestamente sí creí que se reforzaría más el perímetro Pues sí Es que era una por otra, ¿no? O sea, San Francisco le ha apostado en los últimos años a que el perímetro funciona Porque la frontal mete mucha presión Entonces creo que le van a seguir apostando por ahí De nada nos servía Traer un gran esquinero si no se le mete presión al coreback Yo quiero pensar que con Chase Young ya no pueda haber muchos pretextos Able a get some good blocks downfield And allow the play to be successful Hurtie's throw pulled in by Kittle Bien, bien Bien Before he's inside the 30 15 for the Niners there And a first down And this was a nice example of an offensive coordinator Scheming his guy open Just a little underneath round Just trying to free up some space And it worked awfully well Got him not just space But plenty of room to run After the catch To pick up really nice yardage That's to McCaffrey complete Tiempo, tiempo, tiempo Bien Now a time out called for by the offense As they get the stoppage with just under 50 seconds remaining in half number one Now second and three 30 sets up to throw again Me tardé, me tardé, me tardé mucho No No Eso 0-9 Dice Lo chido es que San Francisco puede recuperar su pick con Chase Young Si Juan Bion bajo Pablo Bion bajo 10-85 Dice Definitivamente Con eso no hay excusas para no ser la mejor frontal de la liga Es que imagínate Tenemos Puro Puro Bowler ahí Yabon Hardaway Nick Bosa Ari Garmset Y ahora Chase Young O sea Con esto no No sé con qué Ahí está Allá afuera Dice Somos un dream de amplio Caballero 30 La neta sí Dice Hubieras preferido a Montesuit Fíjate que Montesuit Me parece más rentable O sea Físicamente ¿Qué? Burney Looking to throw Completes it to the tight end Kittle Yabon Hardaway Takes it inside the 10 to the 8 Before he's out of bounds 5 yards Now it's third and five That's a staple of this offense Drag route to the tight end Yabon Hardaway Unable to use his size To break off much more yardage After the catch But still an effective gain Nonetheless No Ha Perdido le gol Se la cambió No 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 Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 10.85 Dice Es que también Bosa necesita volver al ritmo de hace un año El alejarse le pesó demasiado Si yo hubiera pensado que el no haber estado en los training camps No le iba a afectar tanto porque pues él seguía entrenando Pero al parecer sí Touchdown de George Chido Caballero 30 Dice El McKibbit se está jugando mal Si yo en todo caso hubiera preferido O sea si Chey Young Está bien chido ¿no? Pero yo hubiera preferido un lineero ofensivo Un tackle derecho Es algo que adolecemos desde 2019 Desde el Super Bowl Y no se ha hecho nada ahí Entonces bueno Número 0-9 Dice Pues es que a Bosa a veces no hace el sac por milésimas de segundos Si es lo que les digo Está faltando nada Pero ya lo tienen Y que alcanzan a sacar el pase Y alcanzan a sacar el pase Y es por esta defensa de Wills De estar mandando coberturas personales Pues están quemando a nuestro perímetro Que regrese a la zona Que regrese al cover 3 Al cover 6 A las defensivas dólar ¿No? A las que yo implemento aquí Carga con 4 Carga con 3 Al final sus frontales están diseñados para Están diseñados para Presionar Cierra los espacios atrás Si de repente disparale Pero no te emociones Como el Wills Pone demasiadas coberturas personales Dice Concuerdo Incluso a Bosa es a quien más sujetando le han hecho Si De hecho si Y no los marcan Ok Brandon Muchas gracias Muchos de ustedes en un minuto Pero primero Vamos a tomar un spin A la NFL Y ver ¿Qué va a pasar Aquí en la semana 10 Yo siempre he pensado Que es mejor la cobertura por zona Que la de Coverman Es que la de Coverman La tienes que implementar En ciertas situaciones Y teniendo Shootdowns Como Miami Que tienen a Jalen Ramsey Y a este Howard Ahí si puedes jugar personal Pero si no tienes Esquineros Shootdowns Como se les llama Y la neta es que Ni Lenoir Ni Charvales Ward Son así Entonces Te van a estar quemando Y si no te queman Vas a estar cometiendo interferencias Entonces Mejor la zona Por como está diseñada Esta defensa Ya vámonos A la segunda mitad Y estoy viendo los reportes Qué bueno que nos vemos Por la ventaja Porque ellos reciben A la ventaja Sports taken at the goal line. And everything down inside the 30th to 27. The Jaguars ready to get going to start quarter number three. But Charles, we saw pretty entertaining first half, close ballgame. Remember there toward the end of the second quarter, the opposition scored to take the lead. Now we'll see if these guys can get a score of their own to regain their own. There he is! There he is! I changed it! And there he is, Garmin said. Kinlow doesn't alter with Aristide. No... Kinlow is the one who they put in place instead of Jabon Hargrave. There is their rotation. Certainly not by that last play there. They gave up a big sack on the first play of this drive. Now it's double the distance to the first down marker. Now they're in some hot water now. After that sack, it's second and 21. Now give T.T.N running right. Caballero 30. He runs good for 6 yards. But they're standing up to the third and 15. With Arik, they run to Kevin Gibbons. And then they run to the third and 15. And then they run to the third and long. 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 As do you think Kim Lucca will see you as soon as soon as they're working on them. It will be the first run project in San Francisco. The first and ten... Now we refer to the minimum teams as they work on the track For the first division of the second half. La neta yo también Y esta si puede salir, si puede salir Y si salió, bien Es el problema que... ¿Qué te van a ofrecer por Kinlo? Otro 0-9 Dice Ojalá que los Commanders le gane a los Seahawks Estaría chido aunque... Yo lo veo complicado Los Commanders se desarmaron Montezuit se fue a Chicago Chaeyoung se vino para acá Y los Seahawks no estaban jugando mal La defensa, la neta Con el que trajeron de gigantes Ahí les encaro, güey La ofensiva es la que, pues, con Gino Como que este año, ¿no? Casi Primer 10 Timo Samwell 5 yarditas 6-0-9 Dice Genoa Smith ya se acabó el talento que le robó a Wilson Sí, creo que fue flor de un día el Gino, ¿no? Caballero 30 Ahí está Dice Casi Casi Qué fácil Y ahorita va, ¿eh? Ahorita va esta jugada, Caballero Estamos en primera y gol Chulada de pase, ¿verdad? En el corte como los tira Purdy Vamos a darle gusto a Caballero 30 Ahí está Touchdown, Kyle Juszczyk Dedicado al buen Caballero 30 Que anda en Baby Doll Caballero 30 Dice Gracias, Mexico Nada, mi Caballero 30 No te preocupes 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 Esto parece que un equipo Que está listo Para jugar 60 minutos Y cuando este equipo Se acabó Dice Ahora Quien anda en Baby Doll No antojen Ahí escribanse En privado Mr. Crossy, Caballero Podría surgir un romance En Twitch Estamos poniendo orden Muy bien Ahí está Caballero 30 Ray Jackson Que está lastimado Dice La próxima semana juegan en Jeves O me equivoco Van contra Tampa No Según yo es domingo Porque cuando es jueves Este es el de Seattle El día de acción de gracias Es en tres semanas Bueno, en dos semanas Lo voy a ir a ver con mis canales De Guadalajara Ya me invitaron Allá voy a andar Juan Guión bajo Pablo Guión bajo 10-85 Dice La próxima semana Babin Gels Versus Babin Gels TNF Ese sí va a estar bueno Ravens Por fin La NFL nos da algo Yo sé Yo sé que no están obligados Pero vean las cosas Que nos entregan Jueves pasado Dice Vamos a comer Al con marino relleno En Thanksgiving Por ahí papá Ojalá Ojalá Que sí Nos volvimos a parar Esta defensa ya regresó Así va a estar el domingo Ah, se la van a jugar Bueno Cuarta y 15 Y se la van a jugar No Caballero 30 No puede ser A mí me gustaría ver a Ufanga de Miquel Qué fácil me metió Tengo que reconocer Se pasaron de lanza Con el TNF pasado Aburre menos La hora nacional Ufanga no No sé si de Miquel Yo creo que lo puedes aprovechar Más como septi Lo puedes seguir Y se pase Chi Ahí papá Al novato Al novato Miquel 0-9 Dice El Kirk es el mejor WR de Jax Sí Es el Es el objetivo que más busca Bien Estén Papá A mí Dice Juan-bajo Pablo-bajo 10-80 Y 5 Dice Jimmy Ward Era buen Miquel Sí Jimmy Ward Era bueno Y sobre todo Sus últimos años De Jimmy Ward Fueron los mejores Los primeros al mes Esperaba que todo el tiempo Estaba lesionado Hay juego señores Yo pensé que ya Lo estaba liquidando Y ya hay juego Chi Que pase No pues Y a todos ya Se les olvidó El señor Jake Moody Hay que Dar usos Con Jake Moody Mira la 29 Bien Fue en regreso Caballero 30 Dice Nos la jugamos En cuarta Se la jugaron Chale ¿Por qué cambió de dirección? ¿Por qué cambié de dirección? Estaba el hueco Y otro 0-9 Dice Y en conversión De dos puntos Ahí está Qué pase señores Qué pase Bajarle el reloj Vamos a bajarle el reloj Como juega Shana Shana no perder Caballero 30 Dice Emar Frost M Baby Don't Es de satin negro Chín Castigo No puede ser Satin negro Ay Warner A eso entraste Nomás Ahí está Uy Segunda y pulgadas Caballero 30 Y brilla Es tan lindo Somos la peor ofensiva De la liga Ahí dice Ahí está señores Primero y diez Pausa en los dos minutos Ahí vamos Ahí vamos Ya nomás hay que asegurar el juego Caballero 30 Dice Pablete va a ser padrino de luna de miel Sí Yo les regalo Yo les regalo el viaje A Xochimilco Bien, bien, bien Ya casi señores Nos damos Nos damos Nos damos Oh Casi Casi Caballero 30 Dice Estás invitado Mi pabito Ahí está ¿Sí entró? Caballero 30 ¿Qué no entró? Dice Un trangulo bizarro Bueno, ya los dejamos sin tiempo fuera Yo nomás sería padrino Yo no le entro a esas cosas Esas cochinadas Esa Divo Stamwell Touchdown A eso me refiero Uno de McAffrey Uno de Kittle Uno de Divo Dice Hay que distribuir Ceras maquinista Siguen hablando así No voy a poder subir mis videos a YouTube En horario familiar Voy a tener que ponerle restricciones Ahí está Ahí está ya Bueno, parece No nos confiemos Pero con el pase que me metieron Él es en cargo Uno de McAffrey Aquí está Wyshnowski Para descargar Después del touchdown Uno de McAffrey Uno de McAffrey Uno de McAffrey Uno de McAffrey Ya está Esto Dijera Jesús Todo está consumado Ahora Lawrence Está dando un candito más Y lo mato En orden Juan-bajo Pablo-bajo 10-85 Dice Están muy eléctricos Ahí papá Bien Bosta Anda muy corrientito Sí Ay no Pensé que le iba a salir un churrote Me la tienen que jugar Sí o sí Ay si la agarró No puede ser Me están despedazando Por aire Hay todos mis frontales Se caen Ay no puede ser Ya Ahí está Sí Frank Jackson Se acabó Sí señor Ay aguas con estos pases largos De Lawrence 10-30 Dice Si M1 se llamaba El head coach De Jackson Y Q Se la pasaba Con BD Ah caray No no sé hermano Ese dato sí No lo conozco ¿Quién era? Cuéntanos Pues miren Poquito sufrido Nos despedazaron Por aire Pero lo ganamos Señores Lo ganamos Sí señor Esa defensiva Se parece a la de Wilkes Pues es que es la defensiva De Wilkes Bueno Los hicimos Esperar por tierra Ellos nos hicieron Mucho daño por aire Pero lo sacamos 28-14 Según canal 49 Lo cual no me parece Tan descabellado Podría ser un marcador Así Pues bueno señores Ya Vámonos a dormir Ya es hora Este Gracias por haber estado En la simulación Aquí en Twitch Gracias señores Gracias de verdad Qué chido que se conectaron Pensé que iba a estar yo solito Gracias caballero Juan Pablo Mr. Cross Alex Cap Todos los que estuvieron aquí Este Muchas gracias Por su atención Descansen Nos vemos El domingo Dice Espero seas profeta Ojalá que sí amigo Este Nos vemos el domingo En la plática post game Y pues ya lo saben Alex-Cap7 Ya lo saben Adiós Youtube Adiós Youtube Ya lo saben Jodai Dice Ya lo saben Ya lo saben Hijos de 100 Adiós